¿Cuáles son los boxeadores que te motivaron a ser peleador? A mi me gusta y es mi ídolo Julio César Chávez y también me gusta mucho Mike Tyson y Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. me encanta su boxeo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es divertido, se ve que le gusta así como a mi, yo puedo pelear duro y hacer unas payasadas de vez en cuando para agradar al público, pero no para caer mal, sino para que le guste. Así como Roy Jones, es uno de mis favoritos. Edita, ¿quién tienes en tu lista de los 10 mejores a Libra por Libra? Bueno, pues sin duda a MyWare, aunque ya se retiró y yo creo que el Triple G es el mejor ahorita a Libra por Libra. ¿Y los otros 9? ¿Cuál será? Bueno, hay muchos, Carlos Cuadras por ejemplo. Pues sin duda, el chocolate, estando bien. Me gusta mucho el Zurdo Ramírez. El Zurdo Ramírez también se ve que tiene, pues ahorita es campeón y yo creo que puede hacer buenas cosas. Se daría uno que se preparara con Triple G y el Zurdo. ¿Cómo la ves esa? ¿Es la que quiere? Yo creo que le podría ganar porque es más grande. Tiene mayor distancia, así que como Triple G ya no tiene rivales, se supone que suba a pelear con Zurdo Ramírez. Ya. No, mejor está peleando contra un Welter. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que, pues fue lo único que quiso pelear con él. Ajá. No tuvo de otra. El Triple G nadie quiere pelear con él, así que, yo creo que en vez de agarrar a pesos chiquitos que no sea abusivo que se suba a otra división donde se ve como lo que hizo Roy Jones. Roy Jones era peso medio y después se fue hasta los pesos completos. Completos, ya. Entonces yo creo que Triple G también tiene fuerza y puede hacer algo así. ¿Y tú hasta dónde vas a subir cuadras? No, yo soy chiquito. ¿Hasta dónde vas a...? Yo quizás subo a Gallo o Super Gallo. Wow. Que perfecto. Últimas palabras para los fanáticos. No se pierdan esta pelea el 10 de septiembre. Va a estar muy buena y vamos a tener con la victoria porque le vamos a pelear a Chocolatito y le vamos a pegar un baile. Bien bueno. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Secback, reporting. And you can follow me on Twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Ellie Secback. ¿Es que se agarre el chocolate? ¡Late! I want to get the hell out of here. ¡Ahí lo ve! ¡Ele güero! ¡Ele güero! Tú no te preocupes, a nadie me corta. Mira, 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 calos. Sin tu encarga, sin tu encarga, así no va de lado. No va a ser encarga, así no va de lado. Sin tu encarga. Así nomás, así nomás. ¡Ande, güey! ¡Ande, güey! ¡No te vas a cansar, ¿ok? ¡No te vas a cansar, ¿ok? ¡No te vas a cansar! ¡Vote esto para que te vean acá! ¡No te lo sacan todos! ¡Ya! ¡Toma el way, Chris! ¡Qué sobra! ¡Toma el matrimonio y natrimonio! ¡Toma el matrimonio! ¡Toma el matrimonio! ¡Toma el matrimonio y natrimonio! ¡You fuck that! ¡I want a spar with time! Chris, ¿can we get one of them together? ¡Ok, calm! ¡20 seconds! ¡20 seconds! ¡Ya! ¡Nomás juntos tirando Chris! ¡Ok, right! ¡No! ¡Hacá! ¡Just, just that two! ¡Nomás juntos, por favor! ¡Nomás juntos tirando Chris, por favor! ¡Toma dos tirando Chris! ¡Sí, tirando Chris! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This is NewReporting.com. I'm Ellie Secback, reporting, and you can follow me on Twitter, at Secback, and you can follow me on Instagram, at Ellie Secback.